Yo soy Andrea Prado Blanco, soy trabajadora social y magíster en Administración Pública y actualmente soy docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander. Desde la universidad y a lo largo de mi experiencia profesional, pues he tenido la oportunidad de aproximarme a conocer el territorio metropolitano desde distintas investigaciones, estudios y consultorías y a partir de allí quiero compartirles lo que yo considero son los retos principales en temas ambientales para nuestro territorio. Creo que el primero y más importante en términos estructurales está asociado a la configuración geológica del territorio, en tanto Bucaramanga se localiza sobre un abanico aluvial que históricamente ha estado afectado por distintos procesos de erosión. La ciudad se ha ido configurando a lo largo de su historia sobre ese territorio, pero con una relación problemática en la que ha relacionado también la relación tanto con los deslizamientos y las inundaciones de las distintas quebradas y ríos que atraviesan la ciudad, como también con un problema muy particular que ha marcado la historia ambiental de Bucaramanga, que es la erosión. La CDMB, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, nace como la primera corporación ambiental del territorio precisamente con el propósito de controlar la erosión hace ya más de 50 años. Ese problema creo que sigue siendo un problema estructural en la configuración del territorio, sobre todo relacionado con cómo la expansión urbana de la ciudad ha obligado que las periferias se precaricen. La habitabilidad periférica de la ciudad es muy precaria y esa relación de la gestión del riesgo, de la forma en que se ha gestionado el territorio y estas probabilidades de la erosión y la inundación, frente a esas ocupaciones que cada vez se van consolidando a lo largo del tiempo, pues generan unos retos muy determinantes para el área metropolitana de Bucaramanga en términos de vulnerabilidad social, física y sobre todo institucional. Particularmente hay un antecedente del año 2005 y luego del 2011 y 2012, donde las inundaciones y los deslizamientos asociados a altas pluviosidades han generado desastres en el territorio con pérdidas de vidas humanas, de pérdidas de infraestructuras muy importantes para nuestro territorio. Eso creo que es uno de los retos estructurales que también, digamos, cruzados con que Bucaramanga esté localizada cerca de uno de los nudos sísmicos más importantes del país y de Latinoamérica, generan un reto muy, muy determinante frente a cómo gestionar el riesgo desde las distintas autoridades ambientales. Adicionalmente, hay otros retos que quisiera destacar, enunciar en esta presentación inicial. El primero de ellos creo que tiene que ver con cómo se ha hecho la gestión ambiental de los residuos sólidos y también de los residuos sanitarios y líquidos de la ciudad, pero particularmente el tema de las basuras viene siendo un tema coyuntural hace más de 10 años en la ciudad, porque el relleno sanitario ya cumplió su vida útil y sigue funcionando y operando a pesar de múltiples acciones ciudadanas que han intentado exigir que este relleno sanitario sea cerrado y sea reubicado. Actualmente se busca un nuevo proceso o una nueva localización para ese relleno sanitario, pero lo que está de base y que quiero conectar también como lo que yo considero el reto más importante del tema de la gestión de los residuos sólidos en Bucaramanga tiene que ver con la educación ciudadana y la acción ciudadana ambiental frente a la producción de basuras. Bucaramanga es una de las ciudades en Colombia que mayor índice per cápita tiene en la generación de basuras. Entonces creo que ahí hay un diálogo y una relación íntima que ni se ha podido resolver desde la gestión institucional y político institucional por múltiples factores, pero tampoco se ha podido enfocar una acción y una solución desde la ciudadanía que procure ayudar a resolver ese problema estructural. Hay otro tema, poniendo como otro renglón importante en términos de la gestión ambiental y que este año en particular ha sido determinante, es el tema de la calidad del aire. Bucaramanga particularmente no había tenido como antecedentes con eso, pero por su localización también geográfica ha sido, digamos, sujeto el último año de altos índices de contaminación por PM5 y PM3. Entonces creo que ahí hay un tema también importantísimo, asociado pues a que es una ciudad pequeña de apenas, la ciudad metropolitana tiene apenas un millón cien mil habitantes, un poco más, y tiene un alto nivel también de, digamos, de parque automotor versus la cantidad de personas que somos, asociado pues también a la gestión del transporte y demás cosas. Entonces la calidad del aire creo que también es determinante y quedan dos cosas que para mí son claves. Por una parte la calidad del agua y el consumo per cápita de agua de la ciudad, sabiendo que hay un debate de fondo en la ciudad en relación con el abastecimiento o el riesgo que se prevé que puede llegar a tener el abastecimiento de la ciudad en tensiones ambientales como las que se están generando con el páramo de Santurbán, pero creo que el tema del agua en particular para Bucaramanga en ese sentido es crítico en tanto, vuelvo y digo, hay un tema de cultura ciudadana también de alto consumo de agua en la ciudad, ¿no? Entonces eso frente también a una gestión histórica del alcantarillado de la ciudad que está, digamos, descargando directamente a las fuentes principales de las cuencas que nos atraviesan, del río de oro particularmente, que a su vez es quien provee de agua, y del río Suratá, pues que es donde se desembocan estas aguas y terminan recibiendo pues toda la contaminación, y pues particularmente el río frío que es donde está la planta de tratamiento actual que ya, digamos, el crecimiento urbano lo abrazó, ¿no? Entonces estamos ya muy cerca de la planta del río frío y todo este tema también de la gestión del agua se vuelve un elemento crítico y fundamental para la gestión ambiental. Y cierro diciendo, tal vez, o quiero señalar cerrando, diciendo que uno de los retos más importantes que se viene enfrentando el área metropolitana de Bucaramanga es el tema de la gestión ambiental en términos de la autoridad ambiental. Bucaramanga está inmersa en una disputa por la autoridad ambiental desde hace ya varios años, en tanto la CDMB, la corporación como mencionaba antes, venía siendo la autoridad ambiental del área metropolitana y en total 13 municipios del área de influencia de esta jurisdicción, pero a partir de la promulgación de la ley de áreas metropolitanas, la entidad área metropolitana de Bucaramanga inicia o genera una disputa legal para poder ejercer la autoridad ambiental por ser una población que superó ya el millón de habitantes. Entonces, desde la perspectiva de las investigaciones y los procesos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, creo que lo más relevante de señalar en esta disputa por la autoridad ambiental es cómo esto ha socavado la capacidad del territorio, digamos, y de las instituciones para hacer frente a los otros retos que mencioné antes. Entonces, creo que la no resolución y los problemas de resolución de la autoridad ambiental están siendo determinantes para cómo se proyecta el futuro del territorio y cómo se pueden resolver de manera articulada entre el Estado, la ciudadanía y las demás entidades territoriales estos retos que nos atraviesan como ciudad. Muchas gracias.